El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que si Emilio Lozoya, exfuncionario de Pemex, está dispuesto a contribuir en la reparación del daño al erario público, el gobierno consideraría apoyarlo para que lleve su proceso judicial en libertad. Si el señor Lozoya está dispuesto por medio de sus abogados a la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, dijo el presidente. En la mañanera se indicó que la cifra propuesta por la defensa de Emilio Lozoya de 3.4 millones de dólares es muy baja.